Tenemos hoy a alguien en la línea que yo en lo personal quiero muchísimo, una profesional en el tema, a Cristina Balinotti, que nos va a explicar un poco acerca de esta situación y cómo se puede afrontar. Cristina, ¿estás ahí en línea? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adriana? Un gusto. Un gusto. Psicóloga, familiar, experta en temas de este tipo. Queremos que nos cuentes acerca del acoso. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué es lo que hace que una persona, después de tanto tiempo de mantenerlo ahí dentro, decida sacarlo? Bueno, el problema es que muchos años atrás, hay mujeres que han tenido estas experiencias, 20, 30 años atrás, en una cultura de silencio, ¿verdad? Estos personajes con enorme predicamento social realmente tenían el poder. Porque esta es una situación sin duda en donde se une el poder con lo sexual. En realidad no hay ahí un asalto a lo sexual, sino que hay un asalto a la integridad de la mujer, una manera de dominarla, de controlarla, a través de lo sexual. Y ahora, por otro lado, en esa época tampoco había credibilidad. Una mujer que salía a confesar un crimen de esta categoría no era realmente, no se le daba eco, no se le daba prensa. La gente se reía. Y esto es algo que viene desde el fondo de los tiempos, esto del abuso de la mujer en todo sentido. De modo que hoy en día estamos asistiendo a un cambio de paradigma social. ¿Qué quiere decir esto? Un cambio de costumbres, un cambio de forma de pensar, en donde las mujeres, gracias a la democratización de la opinión que se produce a través de Internet, las mujeres que han sido maltratadas de esta manera salen codo a codo y se apoyan. Y entonces reciben el eco. ¿Por qué? Porque, bueno, la fuerza, la unión hace la fuerza. Claro. Porque esto era necesario. Entonces, estamos en un punto de inflexión a nivel cultural donde se abre una conversación social necesaria, no solo a nivel de los Estados Unidos, específicamente de Hollywood, sino del mundo entero. Esperemos que todas las mujeres del mundo entero se hagan eco. Exacto. Que tomen nota. Porque sí es cierto, siempre todo ha estado marcado por un machismo, también en el área del trabajo. Y parece que si una mujer, por poner un ejemplo, se pone una minifalda, es como que es la culpable que le digan algo porque ella se ha puesto una minifalda. O sea, ¿sabes? Todo siempre tira en torno a ellas, parece que las culpables son ellas y esto va cambiando y quizá abrir esta brecha en Hollywood puede hacer que otros países quizá un poquito más machistas vean, tomen nota y se den cuenta de la trascendencia y de que no se puede hacer algo así porque hay repercusiones y repercusiones incluso legales, penales. Te quería preguntar también, Cristina, ¿hasta qué punto esto es liberador? ¿No? Porque yo supongo que una vez que lo sacas, pues viene por un lado quizá la reprimenda porque hay quien dice, mira, lo ha sacado ahora porque ha esperado tanto tiempo, ta, ta, ta pero por otro lado la persona ya se queda tranquila. Claro, claro, es una recuperación de la dignidad de la mujer, ¿verdad? Y por otro lado las reprimendas ya las sufrieron por años porque aquella que tuvo que acceder a los avances de un hombre sufrió las consecuencias, ¿verdad? A nivel personal, ¿eh? Una humillación. Y aquella que lo rechazó también la sufrió porque la echaron del trabajo. Claro. De pronto siempre en ese nivel las mujeres han pagado un precio. Entonces más vale ahora pagamos un precio, ¿eh? Por ahí la que está denunciando el mismo trabajador la decidió, ella no tiene las mismas posibilidades, pero bueno, es lo mismo de siempre. Y ahora es liberador, como tú dices, porque recuperamos la dignidad, ¿verdad? Claro que sí. El sentirnos, porque el hombre, ¿qué pasa? El hombre tiene que cumplir la mayoría de edad. Los hombres son como adolescentes, tienen que entender que, bueno, la característica de la mujer de pronto es vestirse de manera atractiva. No es la mujer la que tiene que ir con una falda larga, es el hombre que tiene que controlar sus impulsos. Buen punto. Adri, quisiera hacerle alguna pregunta de aquí desde Buenos Aires a la doctora Cristina Balinotti. Hola, Cristina. Quiero contarte que aquí en Argentina también se han disparado una serie de denuncias, tanto en el ámbito de la televisión, en el ámbito radial, en el ámbito del deporte. O sea que como vos bien decís, esto es un tema mundial, ¿no es cierto? Y la pregunta que yo quiero hacerte es si un acoso puede determinar nuestras relaciones posteriores en la vida. Bueno, sin duda, ¿no? El aspecto psicológico es importante. Lo puede determinar porque al sentirse objetivizada la mujer como un objeto usada, sin duda disminuye su autoestima, porque no son valorados los otros aspectos de la mujer. Entonces, sin duda, va a determinar una mujer que encara relaciones con hombres desde un punto de vista ya como más... No tiene una autoestima elevada. No es capaz de pronunciarse frente al hombre, segura, con su propia autoridad de mujer. Hay muchos cuadros psicológicos que se desprenden del abuso sexual. No solo lo traumático que implica el hecho, ¿no? Sino que tiene repercusiones en toda la personalidad de la mujer. Dentro de una cultura en donde la mujer por siglos ha sido disminuida, sojuzgada, subsumida, ¿verdad? Y entonces nos preguntamos, con tanto avance tecnológico a nivel mundial, la era de la globalización, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Que este problema no se resuelve, porque sigue sucediendo hoy en día. Sí. Seguimos, somos muy prehistóricos a ese nivel. Claro. Entonces, creo que esto es un punto nodal de aquí en más las cosas tienen y van a cambiar. En principio porque el periodismo se hizo eco. Exacto. Y entonces ahora se legitima la palabra de la mujer. El periodista investiga, descubre que es verdad. Es muy importante, por supuesto, el apoyo social, el apoyo de los medios. Exacto. Exactamente. Es decir que, por otro lado, ¿cómo podemos hacer nosotros para, digamos, cuidarnos de esto, y yo creo que sin ninguna duda el acoso sexual hacia la mujer se va a terminar a lo largo del tiempo en la medida en que en la familia se creen hijos varones con respecto hacia la mujer. Qué buen punto. Sí. Claro. Porque mientras nosotras, vamos a decir la verdad, muchas madres le concedemos más cosas al varón porque es el hijo varón. Y entonces, ahí está. Este es el punto importante. En una familia donde la madre no es respetada, ese hombre saldrá a la calle a no respetar a ninguna mujer. Claro que sí. Es un buen punto. Sí, sí. Este es el punto fundamental. No, lo que te iba a comentar es también el tema del límite, ¿no? ¿Dónde está el límite? Porque el otro día me comentaba un compañero, me decía, bueno, parece que ya ni siquiera le puede decir un piropo a una mujer. Entonces, ¿dónde está el límite de lo que es correcto, de lo que es incorrecto? Yo no sé, pero supongo que es aquello que a la mujer le hace sentirse mal y también que hable, porque a la gente, y en este caso a las mujeres, le da miedo hablar por el tema de perder el trabajo, porque hay mucha camaradería entre los hombres y entre ellos se tapan y mira esta lo que dice. Entonces, supongo que tenemos que buscar el límite de cada quien. No sé tú qué opinas, ¿no?, como psicóloga. Bueno, yo creo que sí. Tenemos que trazar la línea entre lo que es el acoso sexual y el flerteo o la insinuación inocente, el piropo. El hombre que a lo mejor tiene un legítimo deseo de conocer a esa mujer y entonces por ahí le dice, qué linda que estás hoy. Bueno, siempre que eso no se transforme en algo constante, pesado, en donde ya tú le has dicho no, bueno, o le has demostrado que realmente no te interesa esa actitud de él o no te interesa él. Bueno, ahí tiene que terminarse todo, digamos, que la actitud del varón tiene que ser una actitud de retirarse. Si se insiste y si ves que eso es molesto, bueno, yo creo que ahí ya antes de que el agua, digamos, se desborde, hay que denunciarlo. Hoy en día, ahora, con este movimiento tan importante que ha surgido, esto ya es mucho más fácil. Bueno, lógicamente, ¿qué sucede? El tema está hipersensibilizado. Hemos sido atacadas a ese nivel durante tantos siglos que ahora el mínimo acercamiento ya no queremos saber nada porque el tema está en carne viva. Claro. Pero por eso debemos cuidarnos, trazar la línea y saber detectar. Siempre lo insistente, si una mujer rechaza el avance de un hombre y ese hombre insiste, 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 ahí tenemos que darnos cuenta que se está tratando de un acoso. Muy bien. Me voy a decir que el hombre tiene que reconocer sus propios límites. Y de nuevo, para eso tiene que crecer. Tiene que crecer como figura masculina en la sociedad. Cumplir esa mayoría de edad a la que te hablaba yo. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Cristina Balinotti, por este que es uno de los temas, por hablarnos y comentarnos sobre uno de los temas que sin duda fue el tema del 2017 y ya lo ha marcado la tapa de la revista Time. Muchísimas gracias, que tenga un muy buen año. Gracias por haber estado en tantas oportunidades en nuestro programa. Ya forma parte de este grupo que es Hola Hello, así que muy felices fiestas. Y un abrazo muy fuerte, Cristina. Muchísimas gracias.